Hola a todos, mi nombre es Pilar Navarrete de Desire Beauty Salon y el día de hoy les traigo un tutorial súper súper cortito, así como esto, para enseñarte cómo hacernos un lunar falso o resaltar el lunar que ya tienes. Si ustedes observan bien, yo tengo un lunar aquí y un lunar aquí, entonces voy a resaltar el lunar que tengo aquí. Lo que necesitas es un delineador como este, este está bastante viejito porque lo tengo mucho tiempo, y lo que vas a hacer con la punta del delineador de ojos, lo que vas a hacer es acercarlo al lunar que ya tienes o donde quieres hacerte el lunar y darle una vueltecita. Y si quieres un poquito más acentuado, entonces lo que vas a hacer es nuevamente colocar la punta del delineador de ojos o de cejas y ponerlo nuevamente y darle una vueltecita. Bien, ahora voy a acentuar el lunar que tengo aquí. Y entonces nuevamente cogemos delineador de ojos o de cejas y lo vamos a posicionar sobre el lunar o el lunar donde quieras tú pues que aparezca, si es que no tienes ningún lunar. Como yo ya lo tengo, lo voy a acentuar. Y damos una pequeña vueltecita y lo acentuamos. Entonces yo me voy a quedar con estos dos lunares, espero que te haya gustado y puedas pues crear lunares donde quieras ponerlo en tu rostro. Son muy bonitos, son muy sensuales y llaman mucho la atención y la mirada. Muchísimas gracias por verme. Muchísimas gracias por sus likes. Muchísimas gracias por sus suscripciones y muchísimas gracias por estar ahí siempre conmigo. Los quiero mucho. Gracias por su cariño también hacia mí. Y gracias pues por estar ahí siempre conmigo. Les mando un super beso nuevamente hasta un nuevo tutorial. Bye.